¡Suscríbete al canal! Jugar contra un equipo que supuestamente o antes del partido parece que está en una categoría menor que tú y que te gane 3-0, pues ya te digo que venir aquí y dar explicaciones es difícil. Te pasa eso, pasas una mala noche y nada, intentar darle la vuelta lo antes posible. Ya te digo que por parte de los que estamos dentro no creo que nadie esté pensando en nada, no pasa nada, es un amistoso. Yo creo que nos tiene que doler, nos tiene que servir para que no vuelva a pasar y nos tiene que servir para ver lo que hemos hecho mal y para mejorar. Yo aquí he tenido años donde el último partido de pretemporada se ha ganado bastante holgadamente o haciendo unos partidos y luego se ha empezado mal. Y al revés, y en liga también pasa que un domingo estás muy bien y el domingo siguiente pierdes. Entonces, ya te digo que en ese sentido, pues muchas veces no suele tener relación. Sí que es verdad que a todos nos gustaría ayer ver un equipo que juega bien, ver un equipo que gana el Zaragoza en su casa. A todos nos gustaría, ¿no? No fue así, sabemos que lo hicimos mal, sabemos que tenemos que mejorar y la mejor forma de demostrar eso es eso, ¿no? Que en cinco días tenemos un partido de liga, un partido ya donde se juegan puntos, donde empieza lo importante y yo creo que es nuestro, ¿no? Que está en nosotros eso, demostrar que lo de ayer no es nuestra mejor versión y que podemos dar más todos. Está claro que eso, ¿no? Que en tres o cuatro días pasas de ganar 3-0 a un rival contrastado en Europa a perder 3-0 ante otro rival que ahora mismo está en segunda división, ¿no? Ya te digo que quizá no sean las mejores sensaciones de cara al inicio liguero, pero también creo que aquí lo que de verdad importa empieza el sábado, ¿no? Y yo creo que a todos los que estamos dentro, por lo menos, y la gente que apoya a la Real, nos tenemos que centrar en eso, ¿no? En preparar bien ese partido, en ganar ese partido, que seguro que si empiezas con una victoria en Coluña ya nadie se va a acordar de lo que has hecho o lo que has dejado de hacer en julio o en agosto, ¿no? Entonces, ya te digo que está claro que a todos nos gustaría, ¿no? Hacer un buen partido ayer y ganar y venir con otras sensaciones, no lo hemos conseguido y ahora lo que hay que hacer es eso, ¿no? Bueno, aprender de lo malo, pasar una mala noche y hoy venir aquí con, no sé si alegría, ¿no? Pero sí con la ilusión esa de que estamos a falta de cinco días para el inicio liguero y con todas las ganas del mundo para empezar bien y para que esa gente que has dicho que igual está perdiendo un poco la ilusión, pues otra vez que se reenganche y esté con nosotros. Bueno, yo creo que cuando pierdes, ya te digo, cuando pierdes un domingo 3-0 y vienes aquí el lunes, es decir que la plantilla es buena, que los jugadores somos buenos, pues quizá no tienes argumentos, ¿no? Sí que es verdad que en otras épocas y en otros partidos, yo creo que el año pasado también hubo partidos donde sí que se demostró que la gente que hay aquí es muy buena, que la gente que hay aquí tiene nivel, lo que hay que hacer es ese nivel, darlo la mayor parte de los domingos o los fines de semana, ¿no? Intentar buscar regularidad, yo creo que es en este momento y en esta pretemporada también, ¿no? Lo que no hemos tenido y lo que hay que intentar, porque si quieres en liga, si quieres estar bien, al final lo que cuenta es eso, ¿no? La regularidad. Entonces, lo que hay que hacer es eso, ¿no? Las cosas buenas que se ven en cada jugador, intentar que salgan la mayoría de veces para al final estar lo más arriba posible. Hombre, yo ahora mismo lo que tengo más en mente es lo de ayer y lo que más, no sé, le he dado vueltas hoy a la noche es eso, ¿no? Entonces, por eso te hablo de eso. Ya te digo que el miércoles pasado, ante un rival difícil, ganamos 3-0, ¿no? Así que es verdad que hubo momentos también en ese partido donde tocó sufrir y donde tocó no estar brillantes, pero por lo menos el equipo de la nota ganó 3-0, ¿no? Entonces, ya te digo que a todos nos gustaría pasar por encima de los rivales, dar nuestro mejor nivel en todos los partidos. En esta pretemporada no ha sido así, pero bueno, lo que tenemos que hacer es intentar que sea así el máximo de veces en liga, ¿no? Sí que es verdad que eso, que en pretemporada, y ya lo he comentado antes, lo más importante para mí es ir cogiendo, ir mejorando físicamente, ir cogiendo sensaciones en cuanto a lo futbolístico y quizá esas sensaciones que hemos ido cogiendo, no solo ayer, como tú dices, en otros partidos también, pues quizá no sean las mejores, pero bueno, está en nosotros, ¿no? Ahora intentar darle la vuelta, intentar en 5 días plantarnos en Coruña y enseñar que eso, ¿no? Que hay equipo para ganar ahí y demostrarlo. Y es lo que tenemos que hacer y es en lo que tenemos que estar centrados. En la preparación, o cuando estamos preparando aquí una temporada, está claro que es para llegar lo mejor posible al inicio liguero. Entonces, ahora quitarle aquí toda la importancia a la preparación tampoco tiene sentido, ¿no? Está claro que a todos nos gustaría ganar todos los amistosos, ganarlos jugando bien y tal, ¿no? Está claro también que para la confianza eso te viene bien, pero ya te digo que muchas veces no suele estar muy relacionado eso, ¿no? Entonces, ya te digo que intentar que el sábado el equipo esté lo mejor posible, está claro que siempre hay, no dudas, no sé cómo decirlo, ¿no? Siempre hay cosas que podemos mejorar y seguro que en Liga también habrá partidos donde no estemos a nuestro mejor nivel y seguro que tendremos que mejorar, pero muchas veces, y hasta ahora yo por lo menos lo que he visto aquí y en otros sitios, me dice que no es progresivo, ¿no? Muchas veces juegas un domingo mal, el siguiente domingo juegas mejor y el siguiente no, estás brillante, ¿no? Puedes volver a jugar mal. Entonces, ya te digo que muchas veces no es progresivo. Entonces, lo que hay que intentar es eso, ¿no? Ahora, darle la vuelta a lo de ayer lo más rápido posible, preparar el partido muy bien y ya te digo que seguro que si el sábado ganamos, pues las dudas que comentas que puede tener la gente, seguro que no son tantas. Muchas veces nosotros tampoco sabemos la percepción que puede haber desde fuera, ¿no? Está claro que nosotros sí que intentamos hacerlo o intentamos presionar, intentamos ser intensos. También está claro que eso, ¿no? Que en todos los partidos no hemos conseguido ser el equipo intenso que quiere el míster y seguro ser el equipo intenso que quieren ver los aficionados, ¿no? Entonces, también es otro debe que tenemos, ¿no? Otra cuestión donde tenemos que darle un, no sé si un plus más, pero sí algo más para, aparte de nosotros jugar mejor, pues sea bastante más difícil para el equipo rival jugar y crear ocasiones. Entonces, ya te digo, ¿no? Que no solo es eso. Yo creo que al final, cuando vas a Zaragoza y perdes 3-0, no fallas solo en una cosa que puede ser la intensidad o tal. Se fallan bastantes aspectos y lo que hay que hacer es eso, ¿no? Empezando, está claro, por ahí, pero también desde otros aspectos, pues mejorar, que seguro que es la única forma de ganar en otros campos. Calendario fácil, yo creo que he visto sobre todo lo de ayer. Ahí dentro por lo menos nadie está pensando que va a haber ningún partido fácil, ¿no? En primera división cualquier equipo, y más en su casa, te puede ganar. Si tú no estás bien, seguro que te van a ganar. Entonces, ya te digo que lo de calendario fácil tampoco es así. Sí que es verdad que quitando el año que quedamos cuartos, pues los otros años, cuando se ha empezado bien, yo creo que se ha estado bastante bien. Cuando se ha empezado mal, nos ha costado darle la vuelta, entonces sí que sigo pensando que es importante empezar bien, ¿no? Está claro que eso no te asegura nada, pero sí que es verdad que, bueno, que los años que hemos empezado bien, pues hemos estado en la pelea más bonita que cuando hemos empezado mal. Está claro, ¿no?, que a todos nos gustaría estar en esa pelea. Lo que pasa es que, bueno, que aquí, antes de empezar la liga, decir vamos a estar o pelear por el cuarto, el sexto, el octavo puesto, pues tampoco le ve mucho sentido, ¿no?, lo que tenemos que hacer. Y quizá en otros sitios también se ha dicho y parece que es lo que hay que decir en estos casos, pero lo que hay que hacer es ahora mismo mirar al primer partido, empezar ganando tres puntos, mirar luego al segundo partido, empezar otra vez en casa con otros tres puntos y ir así poco a poco, ¿no? Seguro que si los objetivos que nos marcamos son más de corto plazo, sin olvidarnos, ¿no?, que estamos jugando una liga y esto es largo, pero yo creo que quizá centrándose en el corto plazo, pues a mí por lo menos con el tiempo he aprendido que eso, ¿no?, que quizá es la mejor forma de acabar bien o de mirar lo que viene a largo plazo, ¿no?, centrándose en lo que viene ahora mismo y lo que viene ahora es el primer partido, luego el segundo, y centrarse en eso y olvidarse un poco, ¿no?, de dónde vamos a estar en la jornada 34 porque nadie sabe, entonces nos gustaría estar arriba, pero para estar arriba lo que hay que hacer es ganar puntos ahora y yo creo que la mejor manera para hacer eso es centrarse en ese punto.